Sábado 6 de enero de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 7 al 11. En aquel tiempo, proclamaba Juan, Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia Él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, en algunos de sus países hoy se estará leyendo el Evangelio de la Epifanía, es decir, de la visita de los Reyes Magos a nuestro Señor en el portal de Belén. Sin embargo, en nuestro país Colombia, esta fiesta litúrgica se traslada al domingo siguiente. Por eso hoy tenemos este Evangelio. Y vamos a meditar tres mensajes. Primero, ¿te crees fuerte? Segundo, no merezco. Tercero, ¿qué voz oyes? Vamos con el primer punto. ¿Te crees fuerte? Miren lo que dice San Juan Bautista. Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Por supuesto, Juan Bautista estaba explicando a todos que Él no era el Mesías. Estaba explicando a todos que, a pesar de la fuerza de su predicación y de las conversiones que lograba, el Señor Jesús, el Mesías, es definitivamente el fuerte. En Israel se conocía a Dios como el fuerte. Por consiguiente, Juan estaba diciendo, yo tengo una fuerza que procede del Espíritu Santo. Pero es que el que viene a predicar es la segunda persona de la Trinidad. Es el verbo encarnado. Por consiguiente, es el fuerte. Y esto nos llama una meditación a nosotros. Porque muchas veces nosotros nos hemos creído demasiado fuertes. Cuando en realidad somos demasiado débiles. Recordemos la innumerable cantidad de personas que se sintieron fuertes y después encontraron que eran bastante débiles, se estrellaron contra esa debilidad y lloraron su pecado. La lista es interminable. Pensemos en Adán y Eva. Pensemos en el rey David. Pensemos en Salomón. Pensemos en Sansón. Incluso en el Nuevo Testamento. Pensemos en Pedro diciéndole al Señor, moriría por ti. Y pocas horas después le estaba negando al punto que un gallo tuvo que pararlo. A este propósito quisiera leerles un pequeño extracto de un libro que escribimos en Lazo de Amor Mariano, Movimiento al que pertenezco. El libro se llama Me encontré con Jesús ahora que sigue. Y precisamente habla de aquello que la persona que se acaba de encontrar con Jesús debería tener en cuenta. El texto dice así, soy más débil de lo que creo. En efecto, el reconocimiento de nuestra propia debilidad nos mantendrá alejados de las ocasiones y ambientes de pecado. Muchas personas caen estrepitosamente porque se creyeron más fuerte de lo que en realidad eran. Con presunción y excesiva confianza en sí mismos, regresaron irresponsablemente a los ambientes de antes y cuando reaccionaron ya estaban de nuevo hundidos en el fango del pecado. Hasta aquí este extracto del texto. Miren, nosotros debemos mantener esa premisa en la vida espiritual. Soy más débil de lo que creo. Obviamente la premisa se debe acompañar con otra. Dios es más fuerte de lo que imagino. Oigan bien, yo soy más débil de lo que creo, pero Dios es más fuerte de lo que imagino. Debemos entender que nuestra fuerza reposa en Dios. Por consiguiente, no podemos irresponsablemente exponernos a ambientes que puedan terminar haciéndonos caer. Y noten que enfatizo la palabra irresponsablemente, porque naturalmente hay ciertos ambientes de los que es difícil sustraerse. Me refiero al ambiente laboral, al ambiente académico, a algunos ambientes familiares. Pero hay personas que se exponen innecesariamente a ambientes que terminarán torciéndoles el brazo. Amigos, miren lo que decía Juan Bautista. Viene uno que es más fuerte que yo. Viene el que es más fuerte que yo. Nosotros pidamos también que el que es más fuerte que yo, es decir, Jesús de Nazaret, venga a mí, me acompañe, me ayude a ser prudente. Y que en aquellos ambientes donde definitivamente debo estar, por mi propio estado de vida, que me logre mantener fuerte en Él, que es el único realmente fuerte. Segundo, no merezco. Juan Bautista sigue diciendo, no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Miren la profundidad de esto. San Juan Bautista está diciendo que él ni siquiera era digno, que ni siquiera merece servir al Señor. Porque el oficio de desatar las correas de las sandalias era un oficio propio del esclavo. Oigan, San Juan Bautista está diciendo que ni siquiera merece ser esclavo del Señor. Qué profunda humildad. Entonces, si ni siquiera merecemos servir al Señor, es decir, si servir al Señor ya es una dignidad tan alta que ni siquiera la merecemos, ¿cómo entonces creemos que nos merecemos los regalos y las bendiciones que Dios nos da? Esto es importante, porque San Juan Pablo II decía que evangelizar no solo es un deber, sino un dulce privilegio. Nosotros somos privilegiados al ser escogidos por Dios para evangelizar. Por eso esa actitud que muchos de nosotros en ocasiones tenemos con Dios, actitudes como de reclamo, donde le decimos al Señor, es que yo soy bueno, es que yo rezo, es que hago caridad, es que voy a misa. Como quien dice, mostrándole nuestras facturas de las cosas que hemos hecho para después reclamarle cosas, para después decirle, pero Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? De alguna manera está escondiendo una terrible soberbia espiritual. Y hoy San Juan Bautista nos ayuda a exorcizar esa soberbia. Nos ayuda a entender que no merecemos, no merecemos nada. Todo nos lo da Dios de manera gratuita. Luego también hay que aclarar que en teología se habla de una especie de merecimiento que nosotros podemos alcanzar, lo que se llaman los méritos, pero esto es precisamente gracias a los méritos infinitos de Cristo. Es decir, Cristo es el que nos habilita para merecer algo, para merecer lo que en teología se llaman los méritos, que después se convertirá en grados de gloria en el cielo. No obstante, estos méritos jamás nos pueden hacer perder de vista que incluso la posibilidad de merecer gloria en el cielo nos la da el Señor. Es decir, en el fondo todo es gracia. En el fondo todo es gracia. Entonces no vayamos altivos ante el Señor, no vayamos llenos de soberbia a exigirle cosas cuando en realidad no merecemos nada. Algún santo decía que, estrictamente hablando, lo que merecemos es el infierno, lo que merecemos es el infierno, porque hemos sido pecadores, porque nos hemos atrevido a ofender un Dios tan bueno, porque a pesar de tantas gracias que hemos recibido, todavía no nos convertimos definitivamente. Y eso nos lleva al tercer punto. ¿Qué voz oyes? El Evangelio nos dice que se oyó una voz desde los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Queridos amigos, hoy no vamos a reflexionar sobre la profundidad de esta frase, no vamos a reflexionar sobre la profundidad del misterio del bautismo del Señor, porque pronto celebraremos esta fiesta litúrgica y allí hablaremos de aquello. Pero quisiera que resaltáramos esta expresión, se oyó una voz desde los cielos. ¿Y tú qué voz oyes? ¿Oyes la voz que viene desde el cielo? ¿O acaso oyes exclusivamente las voces de la tierra? La voz del youtuber de moda, del influencer de moda, de los medios de comunicación, la voz de aquellas personas que lejos de Dios tratan de persuadirte para que tú también te alejes de Él, la voz del mundo que te dice que el Dios verdadero es el dinero, el placer, el poder, la voz de la sensualidad, la voz de tu propia debilidad. ¿O la voz de Cristo, que es la voz del cielo? Aquella voz que se encuentra en la palabra de Dios, aquella voz que se encuentra en los mandamientos, que se encuentra en la iglesia, que se encuentra en lo profundo de nuestra alma, en lo profundo de nuestra conciencia cuando ésta está bien formada, la voz del cielo que nos grita desde nuestro hermano pobre, que nos grita desde aquel hermano que de alguna manera en su pobreza está recriminándote, me está recriminando mi vida lujosa o mi vida superficial. ¿Qué voz oyes? ¿Oyes la voz de Cristo? ¿O acaso oyes la voz del mundo? La voz de tu propia carnalidad, incluso la voz del demonio. Amigos, pidamos al Señor que nos ayude a escuchar sólo su voz. Oremos. Amado Señor, hoy te pido perdón porque en muchas ocasiones lleno de soberbia me he creído fuerte, cuando en realidad soy más débil de lo que creo. Sé que tú eres más fuerte de lo que imagino. Esta misma soberbia me ha llevado a creer que merezco cosas, cuando en realidad todo es gracia. Y todo esto, Señor, precisamente por no escuchar la voz que viene del cielo, por no escucharte a ti, al contrario, por estar tan atento a las voces del mundo. Señor, hoy te pido perdón por ello. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, ¿te crees fuerte? Segundo, ¿no merezco? Tercero, ¿qué voz oyes? Compromiso. Al iniciar este año, vamos a hacer el firme compromiso de meditar diariamente el Evangelio para aprender a escuchar la voz de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.